Si tú te das, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te das, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te das Si tú te das, se mira todo el valor Y yo sé que nunca encontraré otra igual Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, no esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te das, si tú te das Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar, que algún día llegará si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas